Diagnóstico de bienestar, conductas saludables, en Gladys en Éxito. Bien, hoy es el Día Mundial de la Diabetes que se celebra a los 14 de noviembre en honor al natalicio del médico canadiense Frederick Banting, quien junto a sus alumnos Charles Bist descubrió en 1921 la hormona insulina, el paso más importante para el control de la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, tipo 1 y tipo 2. Tenemos a Marta Palma Troconi, coordinadora general de la Asociación Civil Guerreros Azules, que se creó justamente por la experiencia propia de tener dos hijos, el primero y luego el segundo también fue diagnosticado con diabetes tipo 1 y ella, desde esa experiencia personal, además de esa necesidad de comunicar lo aprendido y esa adaptación a esta dinámica de familia que toca, además, aprender de la mano de todo un grupo multidisciplinario como ella lo vivió. Justamente, Guerreros Azules está para acompañar, para ayudar, para apoyar. Dentro de un país en crisis donde los recursos esenciales muchas veces faltan, sobre todo a los más vulnerables. Y con ella vamos a repasar lo que en este Día Mundial de la Diabetes hace falta. Bueno, qué se ha avanzado, qué expectativas tienen además quienes son pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 sobre tratamientos, avances médicos y el comportamiento social. Que creo que por ahí empiezo porque, lamentablemente, de hecho, Marta hace unas horas, hace unos días, publicó un video llamando a la reflexión y cuestionando como comunidad el hecho de que un colegio parece ser que de varios privados se resisten a tener y, peor aún, hasta sacaron del colegio a un niño, entiendo, de 5 años con diabetes tipo 1. Bueno, una cosa que nos parece insólita que en estos tiempos todavía pueda ocurrir, pero bueno, igual tenemos a Marta para que comente, entre otras, eso, que evidencia la falta de educación, la falta de conciencia y la falta de solidaridad también y de humanidad. Y el derecho fundamental a la educación y al ambiente ideal, el acompañamiento, por ejemplo, que se estaría violando con acciones de esta naturaleza. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Me disculpas lo largo, pero quería agregar todos los elementos para que te encargues tú como experta en la materia de ya entrar en detalle. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la oportunidad y, no, mejor dicho, imposible. Pues sí, tenemos este caso. Realmente, nosotros tenemos aproximadamente un año y medio haciendo un programa que se llama Día Azul y es que acudimos a los colegios donde hay niños con la condición. Entonces, sí hay que decir que puntualmente no es la mayoría de los colegios. La mayoría de los colegios están abiertos a recibir la educación, pero puntualmente hemos visto que los directores se niegan a recibir educación porque sienten que al recibir educación se hacen responsables de la gestión de la condición. Como hemos visto esto en algunos colegios, nosotros hicimos el contacto con SECODAP en su momento y cada mamá hizo su denuncia puntual. Incluso hubo colegios que denunciaron a las madres por enseñar a inyectar a los niños. Entonces, sentían que al enseñar a inyectar a los niños, le estaban indilgando al colegio la gestión de la condición. Entonces, por ejemplo, teníamos un caso de esa mamá que estaba denunciada. La mamá, no sabes cuánto lloró Gladys, porque decía, ¿cómo es posible que el colegio me haya denunciado? Nosotros hablamos de la posibilidad de hacer las charlas para que se entendiera todo. Pasó un año, Gladys, un año. Finalmente, votaron a la directiva porque la directora no le gustaba que la niña se inyectara en el colegio. Decía que traumatizaba a los compañeros, que ella le daba como grima, sin entender que estaba violando el derecho a la salud de la niña. Entonces, esta directora salió del colegio. Finalmente, logramos ir un año después, estuvimos en el mes de octubre. Y cuando fuimos y dimos la charla, yo recuerdo que la directora me dijo, ¿esto es todo? Dije, sí, mi amor, esto es todo. O sea, al final, no es una cuestión de la NASA, no es nada. Son pequeñas cosas que hay que hacer, tomar en cuenta y ya. Entonces me decía, oye, tanto que nos hubiésemos ahorrado. Digo, sí, tanto que se hubiese ahorrado todo. Si sencillamente se hubiese abierto las puertas para dar esta charla. Se hubiese ahorrado la denuncia de la mamá. Se hubiese ahorrado la pelea. Ese año que la mamá estuvo muy incómoda con el colegio. Y bueno, finalmente la cosa se solucionó bien. Pero como, digamos, durante este año y medio hemos conseguido este tipo de situaciones, hicimos labores de acercamiento con la Cámara de Colegios Privados, con la Cámara de Colegios Católicos. Hablamos con la Sociedad de Pediatría. Hicimos un protocolo de manejo de niños con diabetes en los colegios. La Sociedad de Pediatría lo aprobó. O sea, digamos, hemos tenido un camino andado, pero digamos que esto fue la gota que rebasó el vaso. Titánico. Por supuesto, esto pasó hace como seis meses, ocho meses, en un colegio militar en Los Teques. Y la mamá votaron al niño porque le dijeron que con diabetes tipo 1, que no. Básicamente que no iba a aguantar la pela del colegio militar. Y la mamá no quiso hacer la denuncia. ¿Cómo voy a hacer la denuncia en un colegio militar? ¿Quién me va a hacer caso? Y lo dejó así. Pero esta vez en un colegio privado, esta vez la mamá sí quiso hacer la denuncia y esta vez la mamá sí quiso hacerlo público. Entonces, claro, al votar al niño, es un niño de cinco años, no hay argumento para haberlo votado. Y tan no hay argumento que el día de hoy se pronunció la Sociedad de Endocrinología, que era muy importante para nosotros que se pronunciara, porque era fundamental que se dijera ante la opinión pública, porque no queríamos que hubiese una reacción en cadena loca de colegios que digan, ah, bueno, yo puedo votar, ni todo este problema. No, no, que se sepa que van a haber consecuencias, que este colegio va a tener consecuencias y que hubo una respuesta por parte de la Sociedad de Pediatría de Endocrinología que dijo, los niños con diabetes tipo 1 pueden estar en un colegio, esto es una violación del derecho a la salud del niño, es una violación del derecho a la educación del niño y básicamente nos pronunciamos en contra de esta acción que se acaba de hacer en este colegio. O sea, la idea es que se haga un movimiento y que, te digo una cosa, Gladys, así como te estoy diciendo esto, hubo otra mamá que me escribió por Instagram y me dijo que dos días antes se votó a otro niño por una condición que no me quiso decir en ese momento cuál era. Entonces, le recomendé lo mismo que a la mamá de Guerreros Azules. Tiene que ir a SECODAR. SECODAR es la organización que nos ayuda para hacer las denuncias ante el Consejo de los Menores. Y la verdad, si este colegio es capaz de votar en una semana a dos muchachos por dos condiciones distintas, este colegio tiene que recibir alguna sentencia de algún tipo. Pero, ¿qué es eso? Marta, pero además explica a la audiencia, porque, obvio, esto también lo que está evidenciando es una profunda desinformación adicional a esa falta de humanidad, de solidaridad. Y estamos hablando del Instituto de Escuela. El Instituto de Escuela que está aquí en Caracas, en Pará-Ogele. De toda la vida. De toda la vida. Es una institución conocida de toda la vida que ha formado muchísimas generaciones y sorprende que puedan tener esta postura, en este caso, ante un caso de diabetes tipo 1. Explica, por favor, y si es posible, con plastilina, aquellos que les cuesta, cómo es la vida. ¿Cómo es la vida de una persona que es diagnosticada temprano o tarde con diabetes en cualquiera de sus dos modalidades? ¿Y por qué puede, en este caso, perfectamente, una persona llevar una vida normal? Incluso aquello que ustedes hacen como padres y que es lo que se recomienda de irlo empoderando desde temprano en lo que es el manejo propio de su condición. Por supuesto. Es que la idea, por eso es que es tan fundamental este proyecto de Día Azul, porque cuando la maestra sepa, por ejemplo, porque, claro, cuando vamos a los colegios, los directores se angustian, y es válido, y me parece sanísimo que se angustien. Y su pregunta es, ajá, pero ¿cuáles pueden ser las emergencias? Mira, Gladys, en idea de este tipo 1 son dos emergencias. La hipoglicemia, que es que le baja el azúcar a menos de 70, o la hiperglicemia. La hiperglicemia la soluciona la mamá. Cuando está muy alto, se llama a la mamá y se le dice, mire cuánto le inyectamos al muchacho, y la mamá decide, o la mamá se acerca al colegio. La hipoglicemia debe manejarse inmediatamente, y se maneja simplemente con agua, con azúcar, punto Gladys. Esto se llama la regla de los 15, se mide el azúcar al niño, si está con menos de 70, se le da un medio vaso de agua con dos cucharadas de azúcar, el niño lo consume y se espera 15 minutos. A los 15 minutos, si el niño sigue con menos de 70, poco probable, pero puede pasar, se repite el procedimiento. Regla de los 15, dice, no hay problema. Sencillamente el niño vuelve a su colegio, vuelve a sus clases, vuelve a su cancha, vuelve a su salón de clases, después que supere la hipoglicemia. Estamos hablando que no tarda más de 15, 20 minutos en eso. Entonces, vamos a sencillamente informarnos sobre eso, y bueno, no creo que nadie se muera por 15 minutos más, 15 minutos menos de una clase, tanto educación física, o una clase en un salón de clases, porque además, otra cosa que decía esta señora, no, no, es que traumatiza a los niños con el tema de la inyección. Estamos hablando de empatía. O sea, los hijos, cuando Juan debutó, yo recuerdo que todos los niños se colocaban alrededor de él cuando él se inyectaba, y hay una cuestión, hay que esperar 10 segundos para que entre toda la insulina, entonces él tenía que contar en voz alta, uno, dos, hasta 10, y el salón completo contaba los 10 segundos, y era algo en donde, digamos, todos eran partícipes, por supuesto, ya Juan pasó de moda en su salón, ¿me entiendes? Ya todo el mundo sabe que se inyecta, que se inyecta, ya no importa. Educó, educó sobre eso. Todo su salón está educado sobre la condición. Entonces, qué maravilla que podamos educar, que nuestros hijos sean empáticos, no solo a una, sino a muchas condiciones, que se puedan poner en los pies de otra persona. Y quiero que sepas, dicen, bueno, cinco años, hemos ido a colegios de niños de preescolar, y pasó algo hermoso. En ese colegio donde fuimos, que nos abrieron las puertas, y que fue hermoso ese procedimiento, una vez que el enfermero, Bernardo Villegas, hizo la intervención, porque él se encarga de los niños, y yo me encargo de los profesores. Entonces, al final dijo, bueno, ¿qué fue lo que aprendieron el día de hoy? Y un niñito hermoso contestó, bueno, ya sé que cuando tengo una amiguita con diabetes tipo 1, siempre tengo que tener un juguito en la lonchera. ¡Fama! Esto es lo que queremos. Eso es lo que queremos. No que se vote un niño porque tiene una condición de diabetes tipo 1. No, no, insólito. Y por eso tenemos que alzar la voz de una forma tan fuerte. La comunidad es una comunidad fortalecida. Nos estamos organizando, y esto no se va a quedar impune, Gladys. No, total, tiene que sentarse un precedente. Así es. Y te pregunto, Marta, con relación a esos procesos, justamente, quien está escuchando, que lo está viviendo, la recomendación que siempre das también, como parte, bueno, de la asociación civil, además, quien creó esta asociación, conjuntamente con otras madres, padres. Somos cuatro mamás, las cuatro M. Así es. Que han vivido el proceso, que, bueno, han aprendido a vivir con esta dinámica, que no es fácil, hay que decir, como bien nos ha explicado, incluso en reuniones privadas, de las cosas, de las angustias propias, a lo que se suma esto de la discriminación, es insólito. O sea, más bien lo que debería haber es la solidaridad de la comunidad, de la sociedad, en este caso, la escolar. Pero bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Qué recomiendas cuando debuta? Y en general, ¿hacia dónde va la expectativa con relación a los avances médicos? Bueno, lo primero, te digo, o sea, yo en la organización me encargo de la parte del apoyo emocional. La primera semana de cada mes, en el Hospital JM de Los Ríos, van las familias con diabetes tipo 1. La verdad que en los últimos meses, ha habido un pico, como un repunte, y hay cuatro cosas fundamentales que nosotros le decimos a los papás cuando debutan con diabetes. La primera, es que no tienen que sentir culpa, ni ellos, ni los niños. Ellos no hicieron, ni dejaron de hacer nada para tener la condición. Es una condición autoinmune, y tenía que pasar, y tocó como un aprendizaje debido. Dos, es importante que los papás sepan que ellos son los primeros que tienen que hacer el proceso emocional, porque si lo hacen ellos, se va a reflejar en los niños. En Guerreros Azules no mandamos a los psicólogos a los niños, mandamos a los psicólogos a los papás. Tres, es importante que ellos trabajen en su narrativa, y es importante que se informen mucho sobre la condición. Mientras más información tengan sobre la condición, más libertad en la gestión va a tener su hijo. Y si tiene más libertad de gestión, va a ser mucho más fácil la aceptación de la condición. Esas son las tres primeras cosas, las tres primeras cosas que le decimos a las familias cuando apenas debutan. Y la verdad que el tratamiento ha mejorado muchísimo, esto no es lo mismo que hace 30 años, estamos hablando de monitores continuos, estamos hablando de insulina que funcionan cinco minutos cuando antes tardaban 45 minutos las personas sin comer. Estamos hablando de bombas en donde el niño no tiene que actuar absolutamente nada, incluso ni siquiera tiene que saber de conteo de carbohidratos. Apenas uno interviene cuando hay una hipoglucemia, porque siempre la hipoglucemia es como que el punto de honor. Pero realmente se está avanzando mucho. De hecho, incluso se está hablando hasta de la posibilidad de una cura, y espero yo estar viva para poder verlo. Pero lo que siempre les digo a los papás, soñemos con eso, pero por lo pronto esto es lo que tenemos en el presente. Y como tenemos esto en el presente, tenemos que hacer lo mejor que podamos con esto. Soñemos con eso, pero mientras llega, tenemos que hacer lo mejor para que nuestros hijos, mientras tanto, tengan una vida plena y no se sientan limitados por la condición. Tal cual, Marta. Marta, me encanta haber hablado contigo, como parte también de la Asociación Civil Guerra de los Azules, para cualquier información adicional, apoyo. Pueden comunicarse directamente a dónde, Marta? Bueno, está en nuestro Instagram, guerreros-azules. Está en mi Instagram, que es martapalmatroconis, con H intercalada. Está en nuestra página web, www.guerrerosazules.org. Allí hay oídos, abrazos, y todas las que las personas necesiten en un momento determinado. Lo certifico. Totalmente dedicada a este propósito de vida, Marta Palmatroconis, compañera, colega, periodista, más quienes trabajamos por muchos años en Globovisión, en la otra hora Globovisión, y bueno, de ahí me quedó una linda amistad con ella. Te felicito, desde mi admiración, todo el apoyo siempre. Cuídate mucho, y es para todo el equipo, además también abrazo fuerte, en este Día Mundial de la Diabetes. Marta Palmatroconis. Gracias, Hilaria. Y vamos a hacer, sí, música, vamos a escuchar música, no vamos a hacer, yo no sé hacer música, es lo máximo que puedo escuchar, buen gusto musical, medio bailarla, cantarla, olvídense, pero en fin, disfrutemos sí de la buena música del circuito, y en breve volveremos con la doctora Mercedes Schnee, el médico, siempre en el segmento Conducto Mala los días martes, y hoy para hablar de matrimonio con hijos de un matrimonio previo. ¡Gracias! ¡Gracias!